Este poema está en homenaje a todos los obreros del mundo, en especial a los indignados de España. Y el título dice así, la sonrisa es bella. Cuando el gozo está besando al cuerpo, la mirada se pierde. Entre deseos y horizontes buscan tiempos las palabras, marchan contra tiranos. Si muere el estado de excepción, los sueños verdean aguas, cielo las manos. Si muere el estado de excepción, los sueños verdean aguas. Gracias. 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 Gracias.